Habla y habla del crimen, pero tenía un narcotraficante en su campaña de Añasco y otro capo más de la droga en Maunabo. Ahora tiene al alcalde popular de Guánica bajo investigación federal y estatal por recibir sobornos de otro narcotraficante. Y García Padilla hace nada, nada. Se tapa con excusas absurdas y mantiene ese alcalde como candidato porque entrega valores a cambio de oportunismo. García Padilla es demasiado riesgo para Puerto Rico.